Vamos a esconder estos 5 Airpods Pro 2 por toda la ciudad Y espero que seas uno de los que nos encuentre Y el primero que vamos a dejar es aquí en esta tienda Adivinen en donde queda esta tienda El primer fan que descubra este lugar y que demuestre que en verdad me sigue en redes sociales Lo puede reclamar aquí con mi amigo en esta tienda Mucha suerte y nos vemos Bueno chicos estamos en el segundo punto de ubicación Lo vamos a esconder Vamos a esconderlo, espero que lo encuentren Y será que lo encuentren rápido Estoy emocionado por ver si encuentra esto por favor envíe una foto o algo Y diga, bueno gracias, gracias, pruebas, pruebas de que de verdad lo encontraron Bueno estamos acá en este punto geográfico Véanlo, véanlo, véanlo muy bien ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Vamos Tóxica, tóxica, disimule, disimule Con disimulo, con disimulo, eso Eso, eso Déjalo de camufladito Muy bien, muy bien Excelente, excelente Mucha suerte, mucha suerte Vamos a nuestra tercera ubicación, acompáñenme Bueno chicos ya llegamos a nuestro tercer punto de encuentro Vean, vean ¿Se les hace familiar? Pues síganme Bueno la tóxica lo va a esconder, ¿dónde lo va a esconder tóxica? ¿Aquí? Mucha suerte Mucha suerte ¿Dónde será el último lugar? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Este es dentro de un centro comercial Venga a ver, vamos a mostrar un poquito del centro comercial Mientras buscamos el lugar propicio El punto para dejarlo Para dejar nuestro último regalo Vean Es un centro comercial muy conocido y muy concurrido Porque hay bastante gente ¿Dónde lo vamos a dejar? ¿Dónde? Piensa, piensa, piensa Ah, ya sé dónde Vamos Bueno chicos, está imposible porque hay demasiada gente en el centro comercial Pero lo vamos a dejar con un amigo Y él se va a encargar de entregártelo al chico, al fan que llega acá a Listo Es en el restaurante del segundo piso Ocon Veanlo acá, veanlo acá Ay, Ocon Bueno, ya estamos acá en el restaurante Él es Camilo, él es el dueño del restaurante Ocon Queda en el segundo piso del centro comercial Primavera Y pues él les va a entregar el último regalo Va a ser encargado Pero a uno de nuestros fans, sea que siga a La Tóxica o que siga a Daniel Sate Se deja de pilas pues El duro de las cosas bonitas Es como está lleno de todas las cosas que me han dado Entonces de ahí queda Distinto para que lleguen, para que los vayan y ya saben ¡C topo! ¡Gracias!